Se acabó nuestro cariño Mi dicha se terminó Y ando solo en mi camino Sin ventura y sin amor Mi pobre alma tiene una pena Siento amarguras en este corazón No estar contigo es mi condena Me ha dado miedo, tal vez tenga razón Ahora yo presiento que no me hayas querido Tan pronto te me has ido Que no entiendo por qué Cuéntame en tu pecho Y otro amor metido Ya que yo sea la causa Que escribes de mi amor Dímelo pronto vida mía Y no me engañes Están matando mi propio corazón Ahora yo presiento que no me hayas querido Tan pronto te me has ido Que no entiendo por qué Cuéntame si en tu pecho Hay otro amor metido Ya que yo sea la causa Que escribes de mi amor Dímelo pronto vida mía Y no me engañes Están matando mi propio corazón Dímelo pronto vida mía Y no me engañes Están matando mi propio corazón Y no me engañes